Como les comentábamos al principio del capítulo, hoy estamos haciendo un largo recorrido por mar. Partimos desde la rampa de Pargua, en la comuna de Calbuco, y vamos en dirección a Estaquilla, caleta perteneciente a la comuna de los Muermos. Desde Pargua, pasando por Car el Mapu, y luego la desembocadura del río Mauyín, llegaremos, si la mar así lo quiere, a Caleta Estaquilla. Estaquilla nos recibe con su impresionante paisaje característico, de acantilados y formaciones rocosas, y pequeñas islas, estructuras talladas por la erosión de olas, glaciares, y movimientos tectónicos por años de años. Entrar a Caleta Estaquilla desde el mar, te da la sensación de descubrir un secreto, porque entre toda esa naturaleza indómita, y afiladas rocas bañadas por el oleaje, logras ver hacia el fondo, pequeñas casitas y botecitos de colores, que te invitan a ingresar. Y a la vuelta de otra punta, en el Océano Pacífico, navegando hacia el norte, de pronto, entre medio de las montañas, aparecen las casitas de Estaquilla. La verdad, es una vista espectacular. Uno normalmente mira de la orilla hacia el mar, pero poder ver cómo le pega el sol en el atardecer a Estaquilla, realmente es una postal inolvidable. Momentos así, nos hacen sentir con fuerza lo majestuosa que es la naturaleza. Estamos recién llegando a la Caleta Estaquilla. La verdad es que el mar nos regaló una tarde perfecta. No hay mucho viento, no hay muchas olas, y el atardecer te viene precioso. Ahora ya hicimos la pesca, así que estamos perfectos. Vamos a ir a ver en la Caleta Estaquilla, a comer, a reponer energía, y a prepararnos para lo que viene mañana. Ya acercándonos a nuestro puerto, vemos que las olas se enaltan un poco, y ahí nos damos cuenta de que tenemos que estar muy atentos a las piedras y al oleaje que hay, porque se vuelve muy turbio como se mueve el fondo. Nos encontramos que llegamos a Caleta Estaquilla. Es una caleta que tiene acceso por dos lados, de una punta de piedra. Nos encontramos que el acceso a la caleta es con olas de popa. Tenemos mucho cuidado porque no conocemos el fondo. Se ve arenoso, pero pueden haber olas que nos pueden golpear. Así que entramos con mucho cuidado y logramos llegar sobre todo. Acabamos de llegar a Caleta Estaquilla. Es un lugar hermoso, no habíamos venido nunca antes acá. Juan, lo está esperando el restaurante en el Rincón del Pacífico, y le vamos a llevar a la Sierra que pesca movilidad. Así que hay mucha hambre y ganas de tocar tierra. Que es hora de ganar de jugar. Yo dije, pasó una emergencia, voy a ver el bote de aquí. Voy al tío que la meta va a buscar. Qué cosas harían rápidas de afuera. Vi el bote que venía de afuera rápido, es que uno acá siempre la intención es eso, que puede ser alguien enfermo, entonces bajé para la conjeta rápido, porque coge, para ver si puede hacer un apoyo. Y eso se trata, somos todos pescadores. Empecé a, soy bursos de los 17 años, y tengo 56. Estás uno de más, siempre hay que cuidarte uno a otro, sea conocido o no sea conocido, porque somos gente de más. Bienvenido aquí en La Greta. Muchas gracias. Hola, muy bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Si hay que uno ver luz a veces en la noche, que hacen emergencia o lo menos, quedarme en gala, que el mar te calma, allá vamos. Sea la hora que sea, porque para eso estamos. Como pescadores, somos antiguos, y tenemos que apoyar unos a otros, si no estamos mal. Estamos súper bien. Que disfruten de nuevas tequillas. Al llegar a esta quilla, nos pudo recibir Don Ucho. Él es el alcalde de Mar de La Caleta, y es el encargado de mantener el registro de todas las embarcaciones que salen a pescar y que se mueven por la zona. Después de esto, vamos a poder ir al rincón del Pacífico, donde Paola nos estará esperando con una rica colvina, unos locos y un montón de especialidades de la zona. Alcalde de Mar es dar zarpes a las embarcaciones para que puedan salir a trabajar. Sí. Tengo comunicación con el capitán de puerto, trabajo con la capitanía de puerto de Magoyín, como Alcamar. Esa es mi función, y velar por los pescadores que no saben cuando la mar esté mala, solamente cuando esté buena. Y eso, velar por las embarcaciones, que no le pase nada, estar atento de cualquier llamado, que lo pida a socorro, una embarcación afuera, hacer lo posible y lo rescatar. Hola, felicitos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Somos gente de mar. Esa frase resume perfectamente la esencia de la gente de estaquilla. Mi nombre es Paola, del río Bustamante. Este es nuestro local de comida, acá ubicado en la escaleta de estaquilla, en el muelle. Acá lo principal que se vende es loco, entrada de loco, chupé de loco, lo que es pescado, en corvinas, salmón, merluza, caldillo de marisco, todo lo que es enfocado en productos del mar. Bueno, el local se llama Rincón del Pacífico, porque, como pueden ver, estamos acá ubicados frente al mar, en un rincón excelente donde se ve el océano. Y acá pueden encontrar productos frescos, la corvina sobre todo y los locos son productos de acá, de la zona y son por ciento frescos. Mira, harto camarón, harto queso, calentito, ración fría. Harta envidia me está dando esa empanadita. Siempre hemos tenido mucho apoyo y hemos sido muy bien recibidos. El día de hoy en estaquilla lo sentimos como un regalo. Es el último viaje de esta temporada, estamos comiendo en una comida rica, en un atardecer, en un lugar que realmente nos recibió con los brazos abiertos. Estos son los chisperos. Mire, ¿ves? Entonces, este apero uno le saca brillo aquí, que es lo que hace el pez más grande, se come al pescado chico. Yo tengo un molde de esto para hacerlo. Después de comer, nos dimos el tiempo de compartir con pescadores locales. Ellos son los que tienen la experiencia, el tiempo en el agua. Nos compartieron sus artes de pesca. Ellos son aficionados de las corvinas, de la sierra, del salmón, igual que nosotros. Así que, es clave al momento de poder partir otra jornada mañana y ver dónde vamos a pescar y hacia dónde nos dirigimos. Ahora ya, con la guatita llena, la lancha amarrada, todo listo, nos vamos a ir a descansar para ya mañana, mañana continuar con esta pesca y esta expedición. Estamos terminando la jornada. La quint queda guardada en la caleta Estaquilla y nos dirigimos hacia el pueblo de Estaquilla a alojar. Nos espera una larga jornada el día de mañana ya que nos dirigimos de vuelta hacia Chacaba. Y esto no para. Mañana se nos viene un día completo de pesca, la navegación de vuelta y quizá cual aventura. Vamos a ordenar nuestras cosas y nos vamos a preparar para mañana salir oscuros y volver al mar. Nos vemos en la segunda parte de este capítulo. Nos vemos en la segunda parte de esta aventura por 3C. Nos vemos en el próximo capítulo de A la Pesca por Canal 3C.